Buenos días, los grupos de acción unificado por la libertad personal GAULA, tanto el GAULA Policía como el GAULA Militar, seguimos trabajando articuladamente para garantizar una comunidad libre de extorsión. Junto con el cuadrante de la Policía Nacional del municipio de San Pedro, sector Los Chancos, estamos haciendo una campaña de sensibilización para que la comunidad denuncie oportunamente cualquier situación de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA de la Policía y línea 147 del GAULA Militar. Recuerden, yo no pago, yo denuncio. Efectivamente, podemos decirle a la opinión pública, a la comunidad en general, que en coordinación con la Administración Municipal, se ha generado un equipo de trabajo, GAULA de la Policía Nacional, el CTI, GAULA Militar y todos los entes investigativos de Policía Judicial del municipio para desarrollar estrategias que permitan afectar de manera frontal las estructuras que se dedican al delito de la extorsión en el municipio. Es así como ya se han desarrollado aproximadamente cinco capturas por diferentes eventos que van desarrollados o van encaminados a los cobros extorsivos en el municipio y asimismo a constreimientos que vienen realizándose a los diferentes comerciantes y la comunidad en general. Efectivamente, tenemos un fiscal especializado, asimismo se ha designado por parte de la Fiscalía General de la Nación, se han desarrollado unas mesas de trabajo de seguimiento investigativo y es así como podemos también invitar a la comunidad en general y a los comerciantes a que nos den información de cualquier tipo de hecho extorsivo que se presente en el municipio por medio del código QR, por medio de la línea 165, que es la línea del GAULA de la Policía y por medio de la línea 147, que es del GAULA Militar. En ese equipo de trabajo también se ha articulado un equipo de prevención encargado de hacer acompañamiento a la comunidad en general y a nuestros comerciantes viralizando el código QR, entregando las líneas de atención de emergencia de los grupos GAULA y asimismo mostrándoles los resultados que hemos obtenido en los últimos días.